El Cabo de Buena Esperanza, en el extremo más al sur de África, el punto donde se encuentran el Atlántico Sur y el Índico. Expedientes de tiburones. África. Safari de tiburones. En la confluencia de esos dos grandes océanos, las costas son azotadas por unas enormes masas de agua que son arrastradas por unos incansables vientos. Los marineros lo denominan el Cabo de las Tormentas, una zona llena de restos de naufragios. Aquí está ubicado el canal de las Islas Dire, un paso estrecho y poco profundo entre dos islas. En el verano del hemisferio sur, el clima es más moderado y los mares están relativamente calmos. Debido a la abundancia de rocas, hay que controlar la barca con sumo cuidado. Como el canal es muy estrecho, la embarcación no puede maniobrar, empieza a dar botes y resulta muy incómodo. Un grupo de investigadores de tiburones se ha reunido para etiquetar y filmar a los tiburones. Debido sobre todo a los esfuerzos del Centro de Investigaciones del Museo de la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ha sido el primer país en legislar con el fin de proteger al tiburón blanco como una de las especies en peligro. Para conseguir información sobre la conducta del tiburón blanco, los investigadores han estado siguiendo y filmando de cerca a esos grandes peces durante algo más de un año. El doctor Compaña, responsable del centro, ha estado a la cabeza de las investigaciones sobre el tiburón blanco durante muchos años. La isla de Iré está ubicada en la costa sureste de Sudáfrica. Es una franja rocosa y lugar de apareo y nacimiento de miles de focas peludas. Todos los veranos, cientos de cachorros de foca nacen y se introducen en el mar por primera vez. Sus movimientos lentos las convierten en una presa fácil de los tiburones que las acechan cerca de la colonia. Hasta hace muy poco, digamos unos diez años, las investigaciones llevadas a cabo en Sudáfrica se han centrado sobre todo en los ataques perpetrados por los tiburones. No se han hecho tantos esfuerzos en estudiar al tiburón blanco como un organismo biológico, sino más bien ha sido estudiado como un ser que potencialmente pone en peligro las actividades de la gente. En nuestra organización nos sentimos orgullosos de estar trabajando con un presupuesto muy bajo. Prácticamente funcionamos con lo mínimo. Sin embargo, en mi opinión, se está haciendo un buen trabajo. Estamos empezando a conseguir algunas respuestas. Vale, Wes, vas a estar solo en la jaula. Tienes que hacernos señales para que podamos decirte hacia dónde queremos que las lleves. Si tienes problemas con la jaula, da la señal de alarma para que podamos traer la jaula hacia la embarcación. Primero límpiala y luego te ayudamos. Vosotros dos estáis solos en la jaula. Se aplica lo dicho. Wes Skiles, un submarinista especialista en cuevas de Florida y los demás submarinistas se ponen los equipos. Antes de que la tripulación introduzca una mezcla muy familiar en el agua, aparece un tiburón blanco nadando cerca de la embarcación. Ahí hay un tiburón. La tripulación se da prisa para atar unos trozos de carne a las cuerdas que están suspendidas de unos flotadores para que la carne quede cerca de la superficie. Una vez que el tiburón ha mordido el cebo, pueden atraerlo hacia la embarcación con el fin de filmarlo. Las cámaras se apresuran para adentrarse en el agua. Aunque parece que hay muchos, desaparecen con mucha facilidad a los pocos minutos. El cámara filmará a los tiburones en las jaulas para uno o dos hombres. Primero necesito la cámara de cine, luego la de vídeo. Cargados con unos equipos muy pesados, los submarinistas van provistos con un compensador de presión que puede ir lleno de aire con el propósito de mantener a flote el peso de las cámaras, tanques y cinturones de plomo. Pues utiliza una cámara submarina de 16 milímetros y hoy va a filmar desde una de las jaulas para un solo hombre. Para su seguridad le ha añadido un espejo retrovisor. Se acerca al cebo otro enorme tiburón mientras Walder Sturz, un periodista fotográfico estadounidense, se prepara para introducirse en la segunda jaula. ¿Estás bien? Bien, necesito la primera cámara. ¿Esta? Esa. En menos de un minuto un tiburón de 4 metros 20 con sus mandíbulas fuertemente aferradas al cebo es aproximado a la superficie de la jaula por la tripulación. Es una vista terrible. De repente, desde la dirección opuesta, se acerca otro tiburón desde la penumbra. Durante un segundo, el tiburón y el submarinista enfrentan sus miradas. El canal parece estar abarrotado de tiburones blancos mientras van lanzando más cebos al agua. Ahí está. Bueno, estate atento. ¿Vale, Dick? Siguiendo la pista de la sangre a través de sus agallas, el gran pedo blanco colisiona con la jaula de Wes, haciendo que se le caiga el fotómetro que va a parar al fondo del canal. Al parecer, Wes, más preocupado por su fotómetro que por su seguridad, abandona la jaula para llegar al fondo y recuperarlo. Obviamente, es consciente de la presencia de los tiburones, por eso regresa rápidamente a la jaula mientras cruza por delante otro gran depredador. Con el paso de los años, Compaña se ha percatado de que ha descendido el número de los grandes tiburones blancos en todo el mundo. Sin embargo, en la isla Dire sigue habiendo una población bastante razonable. La isla Dire tiene, entre otras cosas, una gran colonia de focas, como se puede ver. Además, tiene una gran colonia de unos 20.000 pingüinos. Digamos que hay una especie de ambiente de acuarium. Hay muchos peces. Hay focas, hay montones de tiburones y hay aves. Digamos que desde el punto de vista de los tiburones, para ellos es un supermercado. Atraídos por esa mezcla familiar, los grandes tiburones siguen investigando en la zona próxima a las jaulas y a la embarcación. Aunque es verano, siguen produciéndose las tormentas en el Cabo de Buena Esperanza y el canal queda enturbiado. Sin embargo, antes de que acabe el día, los hombres filmarán otros nueve grandes tiburones blancos. Ahora es un tiburón de cuatro metros veinte el que muerde el cebo y los que están en cubierta tiran del tiburón hacia la jaula para que Wes pueda filmarlo. El poderoso tiburón golpea la jaula y Wes es lanzado hacia los cables de la jaula. Wes hace señales a Walt para que filme a otro tiburón. Parece que llegan los tiburones de todas las direcciones y los dos submarinistas están muy ocupados tratando de enfocar sus cámaras hacia los grandes peces. Pronto, otro tiburón de unos cuatro metros con el cebo y la cuerda firmemente aferrada en sus mandíbulas es llevado hacia las jaulas. Al negarse a soltar el cebo, el tiburón se tropieza contra la jaula. Enloquecida de repente, la bestia introduce su cabeza en la jaula donde está el submarinista. Wes cae de rodillas mientras el tiburón intenta introducirse aún más en la jaula. Las fuertes mandíbulas y las múltiples filas de dientes avanzan y se retraen por encima de la cabeza de Wes. Este empuja hacia atrás al tiburón con su cámara tratando desesperadamente que el tiburón se retire por la apertura existente entre los cables. al verse librado de la jaula, el tiburón se retira. Wes ya aliviado hace señales a Wally de que está a salvo e ileso. Ileso y sorprendentemente tranquilo tras este emocionante y peligroso encuentro Wes se siente lleno de alegría. ¿Qué tal? Ha sido bárbaro. ¿Has conseguido unas buenas tomas? Casi cogía uno con todos sus dientes, se acercó, agarró la jaula y bueno, se rompió un par de dientes. Vi cómo se le caía uno, pero aún seguía con sus mandíbulas aferradas a la jaula y era como... ¿En serio? Sí. El tiempo aclaró. Deciden pasar la noche anclados. Ha sido un día extraordinario. Mañana tienen planes de etiquetar a los tiburones. Es el buen tiempo. El Gay Jane hace noche en la isla Dire. La embarcación no ha sido diseñada para que duerman en ella más de dos, por lo tanto la tripulación se ve obligada a dormir en la sala de máquinas mientras los demás extienden los sacos de dormir en la cubierta. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. Teo Ferreira, el responsable de toda la operación, prepara un enorme desayuno para la tripulación. Teo, que fue el que creó el proyecto de la investigación del tiburón blanco, describe a continuación la naturaleza de la operación. El proyecto de investigación del gran tiburón blanco fue creado hace dos años y medio. El doctor Compaña y un servidor iniciamos la investigación sobre los tiburones blancos en Sudáfrica. En los últimos 12 meses, la investigación sobre los tiburones blancos ha estado funcionando con mucho vigor en las costas sudafricanas. Específicamente en la zona de Fals Bay, que está próxima a la ciudad del Cabo. La zona en la que nos hemos concentrado con profundidad en los 6 o 12 meses últimos ha sido la zona de la isla Dire, donde hemos estado llevando a cabo un programa de seguimiento con etiquetas de colores. La dinámica de la población ha tenido mucho éxito. Con mucha decisión, Ferreira ha conseguido los fondos que ayuden a la unidad investigadora del tiburón blanco. Con una camioneta, un catamarán de 6 metros, motores fuera borda y jaulas para los tiburones. La responsabilidad de la unidad marina fue encomendada a Craig, el hijo de Ferreira, quien se encarga ahora de todos los esfuerzos en etiquetar a los tiburones. Capaz de alcanzar una velocidad de hasta 40 nudos, el catamarán es capaz de llegar desde el puerto a la isla Dire en menos de una hora. Al llegar al Gay Jane, anclado en mitad del canal, descargan las cámaras, las cajas con las películas de repuesto y los equipos de inmersión. Cuidado con la cámara. Ahí está la caja. ¿La tienes? Métela dentro, ¿vale? Con cuidado. Mientras los submarinistas se preparan para introducirse en el agua, los tiburones blancos ya están atacando el cebo. Gordon Hiles, el cámara submarinista, ha filmado una gran variedad de tiburones a lo largo de la costa. Está muy solicitado por los productores de anuncios televisivos y los que se dedican a hacer documentales y se ha sumado a este viaje a petición de la televisión sudafricana. Con mucho peso encima, los dos reciben ayuda para introducirse en las jaulas. Con película suficiente para filmar durante 11 minutos, los cámaras van filmando pequeñas tomas de los tiburones que van pasando por delante de ellos. Incluso en días en los que hay tantos tiburones para filmar, han de permanecer en las frías aguas durante más de una hora. Como ya se le ha introducido un tiburón dentro de su jaula, Wes revisa con toda cautela un hermoso tiburón de tres metros mientras va pasando entre las dos jaulas. Mike Hughes, el jefe de los submarinistas, tira fuertemente del cebo agarrado por las mandíbulas de un enorme tiburón tratando de llevarlo hasta el cámara que está situado debajo. Sin ninguna gana de soltar su presa, el gran tiburón golpea su fuerte cola contra la cámara haciendo que casi se caiga Gordon. El tiburón imperturbable sigue haciendo círculos alrededor de las jaulas exhibiendo la fuerza de su polar. Llegan tiburones por todas partes. Los grandes tiburones blancos normalmente se alimentan acechando a las presas que están en la superficie desde abajo. Se camuflan muy bien desde arriba dando el color negro de sus dorsos. Esa estrategia a la hora de alimentarse permite que el tiburón vea la silueta de su presa contra el sol. Antes de que acabe el día los hombres filman otros ocho tiburones y se sienten agotados por una actividad tan estresante. Situados en medio del canal los botes de apoyo se ven rodeados por miles de focas. Con tantos cachorros con los que alimentarse los tiburones siguen paseando lentamente hacia atrás y hacia adelante. Las películas sirven de mucho en las investigaciones del Dr. Compaña. Le permiten identificar los tiburones que han sido previamente etiquetados con el fin de determinar su sexo, el estado físico, las marcas especiales que tengan y su conducta. Una vez concluida la filmación Teo se prepara para llevar a cabo la colocación de las etiquetas. Lo primero hay que subir la jaula al Gay Jane mientras preparan más aceite de pescado. El procedimiento utilizado para etiquetarlos es casi primitivo por su simplicidad. Me parece que hemos logrado el éxito por eso mismo. Utilizamos productos marinos naturales como aceite de pescado concentrado mezclado con un revoltillo que echamos al agua que a su vez crea una capa en la superficie de la misma que atrae a los tiburones. Los cebos los atamos en una cuerda de fibras naturales. El tiburón agarra el cebo con sus mandíbulas y una vez que lo tiene sujeto no lo suelta tan fácilmente. Eso nos lleva a un tira y afloja con el tiburón. Los tiburones llevados por su curiosidad buscan la fuente de alimento y se aproximan tanto a la embarcación que podemos ponerles la etiqueta y es en ese momento cuando se la ponemos. ¡Qué belleza! Sí, es un magnífico ejemplar. Espléndido. Sí, realmente es magnífico. Magnífico. Mirad, parece como si estuvieran jugando. La tripulación no cesa de lanzar cebos y después tiran del tiburón para acercarlo a la embarcación donde Craig Ferreira está a la espera para insertarles una pequeña chapa de metal y una etiqueta de plástico. Bueno, vamos, allá va. Ahora con cuidado. El ayudante de Craig toma nota del número de las etiquetas, la fecha y la ubicación de la operación del etiquetado, el sexo, las marcas distintivas y demás información que sea pertinente. La colocación de la etiqueta en el grueso cartílago del dorso del tiburón no daña al tiburón para nada. Lo que haces es meterla por la ranura y la sujetas hacia atrás con el palo de la izquierda y en cuanto el tiburón se acerca a la barca introduces la etiqueta, la giras, sale la etiqueta y se queda pegada en el tiburón. Es algo muy simple y espero que aparezca en alguna otra parte del mundo. Podemos demostrar sin lugar a dudas de que la criatura no sufre el mínimo riesgo. Lo que pasa es que el tiburón sale y muerde el cebo, le colocamos la etiqueta, se la ponemos mientras sigue aferrado al cebo, seguirá mordiendo el cebo y a los 35 o 40 segundos se dará la media vuelta e irá a por el cebo número 2. Con el método utilizado por los investigadores vemos que en realidad los tiburones son una molestia porque no permiten que los que no están etiquetados aún se acerquen para que sean etiquetados y observados. Muy bien, se está acercando. Muy bien, eso es. Es una hembra, ¿no? Bien, ponla. Por fin lo hemos conseguido, chicos. Anótalo. Estamos etiquetando a más de 70 y puede que haya más de 100 ejemplares. Con esta clase de etiquetado, etiquetado visual, no hay por qué matar al animal con el fin de recuperar la etiqueta. Y además, otras personas también pueden llegar a obtener la misma información. las etiquetas han sido diseñadas para que tengan una fácil lectura, de manera que si uno de esos tiburones se acerca a un submarinista o a una embarcación de pesca o lo que sea, las etiquetas tienen un código muy sencillo y lo suficientemente grande y evidente que permite una fácil lectura. Las preguntas que inicialmente nos hicimos en el proyecto creemos que están siendo respondidas sobre todo cuando intentamos determinar cuál es el estado en el que se encuentra el tiburón blanco, cuál es su población y si necesita o no protección. Creemos que lo estamos consiguiendo. Con la amenaza de hacer honor a su nombre el cabo de las tormentas empieza a empeorar el tiempo y tanto Ken como Theo deciden que lo mejor es enfilar hacia el puerto tan rápido como sea posible hacerlo con el Gay Jane. Gay Jane nos puedes decir que planes tienes porque el mar se está poniendo bravío creo que vamos a volver a la bahía Glen creo que puedo confirmar que el mar se está picando de veras el viento ha refrescado mucho eso sí que es cierto han sido tres días muy agitados pero que han culminado en éxito en lo que respecta a la filmación y al etiquetado en la isla Dire Theo confía en poder volver en cuanto aclare el tiempo aunque los tiburones blancos están protegidos por las leyes sudafricanas hay algunos que están en desacuerdo con los métodos del etiquetado realizado por Compaña a dos horas al este de la isla Dire se encuentra Strasby una pequeña aldea pesquera y puerto cerca del cabo Agulas en el extremo más al sur del continente africano desde ese pequeño puerto Trail Whittle un comerciante de pescados ha estado proporcionando la última emoción para los amantes del deporte la oportunidad de coger un gran tiburón blanco con antuelo una caña y un carrete Whittle captura unos pequeños tiburones ballena bronceados retira los anzuelos de sus bocas e inserta un gran antuelo blanco en su aleta dorsal y los vuelve a tirar al agua como cebo para los tiburones blancos hoy día los hombres de negocios sudafricanos pueden pescar en la embarcación de Whittle con la esperanza de capturar un tiburón blanco no tienen que esperar mucho para poner a prueba su pericia el gran tiburón blanco es descendiente de un enorme pez prehistórico que deambulaba por los mares del mundo hace más de 100 millones de años es la especie más antigua de la tierra Trail Whittle ha sido pescador la mayor parte de su vida hoy en día trabaja alquilando su embarcación de recreo para la pesca deportiva los clientes le pagan por capturar tiburones blancos los etiquetan cortan la pita y los vuelven a soltar es una técnica muy controvertida por el posible daño que el antuelo de acero puede llegar a causar en los órganos vitales del tiburón en cuanto se acerca la presa el pescador deportivo se coloca en la silla preparada en la popa de la embarcación Trail le ata por la cintura y le hace sujetar fuertemente su carrete solo es cuestión de tiempo antes de que el gran pez muerda el cebo y quede enganchado ahí viene venga tira tira fuerte del hilo en cuanto Wittum ve que el tiburón ha picado el anzuelo se lanza a toda máquina hacia adelante con el fin de que el tiburón se quede enganchado en el anzuelo aunque el tiburón blanco está protegido por las leyes de Sudáfrica los pescadores como Wittum defienden sus intereses porque les supone dinero y porque ellos también los sueltan una vez etiquetados los conservacionistas y los científicos tienen el presentimiento de que este método de pescarlo acaba con algunos tiburones pero no tienen datos firmes en los que basar su punto de vista mientras Wittum sigue pescando al pescar un tiburón con un anzuelo existe el riesgo de que se pueda herir al tiburón si se traga el anzuelo podría dañarse el hígado que es vital pero no creo que un tiburón pueda morirse por haber mordido un anzuelo o porque haya sido arrastrado por una caña de pescar jamás he visto que se muriera un tiburón mientras andaba yo con la caña o mientras le ponía la etiqueta cuando estaba junto a la embarcación todos los tiburones han revivido o se han ido nadando de la misma forma a como han venido es decir nadando hacia el bote lo que hacemos es seguir hacia adelante mientras el tiburón sigue en el costado de la barca la barca va a unos cuatro nudos así que no creo que el agua al fluir por las agallas llegue a hacerle daño al animal la etiqueta va sobre un cordel que lleva la información sobre la largura del animal su sexo etc y se lo cosemos en la etiqueta mientras ponemos la etiqueta al animal hago esto porque tengo que sobrevivir y es la única forma de obtener unos ingresos mientras me ocupo del gran tiburón blanco si, ha estado muy bien si, ha lo que estupendo me alegro que el gran tiburón blanco esté protegido con la nueva legislación pero como estuve trabajando con el gran tiburón dos años antes de que la ley entrara en vigor y he estado etiquetando tiburones para la investigación creo que es injusto que me hayan dejado fuera del programa del etiquetado todo lo que puedo decir tal y como se hicieron las cosas es que se hizo una ley por pura política estoy totalmente de acuerdo con la ley que prohíbe la matanza del gran tiburón blanco creo que los amantes del deporte de la pesca que se gastan millones y millones en este país tienen derecho a capturar etiquetar y soltar de nuevo a los grandes tiburones blancos hasta la fecha llevo etiquetados 51 tiburones blancos tengo entendido que el doctor compaña ha creado una unidad de investigación y al parecer también ha etiquetado un buen número de grandes tiburones blancos una vez que ha aclarado el tiempo el Gay Jane permanece de nuevo anclado en el canal de la isla Dire mientras la tripulación echa comida atada a unos flotadores los demás preparan una pócima de aceite de pescado para echarla al mar la población de los tiburones blancos se cree que corre tal peligro en todo el mundo que dentro de no mucho la especie podría llegar a desaparecer lo que hemos estado haciendo estos últimos años es concentrarnos en el programa del etiquetado con el que lleguemos a un punto en el que tengamos más tiburones etiquetados que los que no lo están en ese momento podremos llevar a cabo un cálculo y podremos tener un informe exacto de la población y de su dinámica mira ahí está otro lo veo y otro más vamos vamos ahí está ahí está lo puedo ver vamos adelante ahora lo tienes ahí ¿estás preparado ya? es el momento vamos que parece que ahora vuelve ahí lo tienes ahora a ver si afines la puntería vamos vamos no lo puedes dejar escapar vamos vaya se ha escapado vaya hubo una fase en mi vida en la que lo importante era cazar al tiburón crecí en la época de tiburón de modo que me subía a aquel carro me hice famoso con aquello atraje mucha atención fundamentalmente creí que estaba realizando un trabajo muy bueno cuando mataba a aquellos monstruos en aquella época aquello era el último reto para mí porque eran mis habilidades contra las de los tiburones pero volviendo a la vista atrás creo que aquella fue una batalla totalmente desproporcionada en realidad el tiburón blanco jamás tuvo una oportunidad un hombre está dispuesto a pagar algo más que dinero por capturar y matar uno de esos gigantes que están amenazados a medida que va disminuyendo su número en todo el mundo la supervivencia del tiburón blanco es muy incierta el departamento de la conservación de la naturaleza mantiene una pequeña estación para la investigación en la isla Dire donde durante todo el año vive un encargado del parque incluso en verano las grandes tormentas procedentes de la Antártida envían unas inmensas olas contra sus costas al no disponer de un puerto natural la isla es un refugio perfecto para una gran variedad de aves marinas gaviotas pingüinos y cormoranes que anidan y crían allí los pingüinos con las patas negras que viven aquí reciben el nombre de pingüinos asnos por el rebuzno tan cómico que tienen fueron los primeros pingüinos jamás vistos por los europeos tal y como lo registró el explorador portugués Bartolomeu Díaz en 1488 en el interior de la isla el departamento de la conservación de la naturaleza ha construido una pequeña rampa de cemento que recorre la rocosa costa al ser demasiado poco profunda para que puedan fondear embarcaciones tan grandes como el Geijén su tripulación debe descargar las provisiones de la embarcación de goma y del catamarán mientras pilota el catamarán Craig Ferreira debe tener mucho cuidado en que no le coja por sorpresa una ola y lo lance contra las rocas el casco hecho de fibra de vidrio del catamarán podría resultar fácilmente dañado incluso en una mar tan serena la tripulación descarga las camas la comida y otros suministros para una estancia de tres días al igual al igual que muchas otras estaciones las instalaciones en la isla Dire están abarrotadas pero son suficientes para unos días incluso en verano las noches son frescas y el constante rugir de las olas chocando contra la superficie terrestre proporcionan un ruido de fondo constante por fin en tierra seca la tripulación tiene la oportunidad de relajarse todos los días empiezan igual cargando las cámaras y los equipos de inmersión para transportarlos al Gay Jane en la isla Toda la tripulación se reunirá en el Gay Jane en cuanto entren en el canal. Hoy, mientras Theo y Craig etiquetan a los tiburones desde una embarcación más grande, Wes y Walt hacen planes para ir nadando por la orilla esperando poder filmar parte de la actividad de los tiburones blancos entre la colonia de las focas. Es un día perfecto, casi no hay ni viento ni olas. Un gran número de cachorros de foca se lanzan por primera vez al mar en busca de comida. Aunque el agua está turbia, no tan limpia como se esperaba, las focas salen al mar en gran número. Trabaja con una cámara fija de 35 milímetros. Walt está rodeado por una gran cantidad de focas que aparecen mágicamente fuera de la penumbra para volver a desaparecer rápidamente. Wes también está ocupado filmando focas. Con una gran capacidad de maniobra y capaces de aguantar sin respirar bajo el agua durante mucho rato, las focas son unas nadadoras insuperables. Al acercarse a la orilla con el fin de filmar los cachorros, Wes y Walt son el centro de atención de las focas adultas. Los dos permanecen bajo el agua con la esperanza de que con sus trajes negros parezcan focas adultas de modo que los cachorros vuelvan a entrar en el agua. Wes puede hacerse con un cachorro que nada en las proximidades y se siente recompensado con la emoción de tener un animal completamente salvaje. Pero no era esa precisamente la recompensa que esperaba recibir Wes y se pone a pensar seriamente si mereció la pena coger al cachorro por el mordisco que éste le propina en la cara y que necesitará atención médica. Al volver al Gay Jane, Wes tiene otro encuentro, esta vez con una gran hembra adulta. Iba por una zona muy estrecha de rocas y evidentemente molesté a una hembra que me atacó. Se me enfrentó y antes de que me diera cuenta, fui atacado brutalmente. Se me echó encima. Claro que retiré la cara, pero resulta obvio que me agarró bien en el brazo. Hasta ahora el resultado es de focas dos, humanos cero. A pesar de los ataques, Wes prepara un nuevo experimento muy osado. Será la primera vez que filmemos unas imágenes así, dando la sensación de ser devorados por un gran tiburón blanco. La idea consiste en envolver la cámara con cebo y esperamos que los tiburones blancos, al menos ese es el plan, se acerquen y muerdan la cámara. Con un poco de suerte, esta cámara anfibia sobrevivirá, dentro de la envoltura de acero inoxidable. Así conseguirá las imágenes de lo que tiene que ser verse devorado por un gran tiburón blanco. Suspendida de un flotador en la superficie, la diminuta cámara que va a hacer del doble de un cebo es montada en un recipiente resistente al agua. Las imágenes captadas por la cámara son transmitidas a través de un cable coaxial a una cámara de 8 milímetros, que en cubierta es utilizada como una grabadora de vídeo. A través de la mira, Wes puede ver lo que está ocurriendo debajo del agua e informa a los demás sobre lo que ve. Una buena toma de las mandíbulas. ¡Oh, sí! Derecho, derecho. Buena toma. Buenas mandíbulas. Se la ha comido, sí. Buen mordisco. Subidla, subidla. Bueno, ya lo tenemos. La ha mordido. Era uno de los riesgos. Esperamos poder recuperarla, pero cuando pensé en hacerlo me imaginé que podría llegar a perderla. Por eso lo hemos grabado aquí. Los hombres se lanzan desesperadamente a la caza para encontrar la cámara cebo, cuyo cable ha sido cortado por el tiburón. Sí, se puede ver en la secuencia cómo abre la mandíbula. Se la traga y se acabó. Evidentemente se la llevó. Se desconectó y desapareció la imagen. Walt, Wes y Mike deciden llevar a cabo una última inmersión, donde dejarán la jaula mientras los tiburones blancos merodean a su alrededor. ¿Qué tal van los preparativos? Muy bien. Ya está todo listo. ¿Tienes algún plan de cómo deberíamos hacer esto? Bueno, creo que voy a salir ahí con una cámara. De acuerdo. ¿Y a dónde va a ir Walt? Walt primero va a ir a la jaula. No, primero tú y yo. De acuerdo. Tú vigilas lo de adelante y yo lo de atrás. Bien. ¿Crees que al principio debemos permanecer cerca de la jaula o...? Creo que al principio es mejor comprobar el entorno. Muy bien. Bien. Vale, despacio. Voy a utilizarlo para pincharle. Sí. Creo que si disparas, las cosas se van a poner un poco feas. Y no quiero que eso ocurra. El tiburón blanco es impredecible. La visibilidad no es buena y te vas a encontrar con el tiburón delante cuando ya está muy cerca. De modo que va a tener poco tiempo para reaccionar. Puede intentarlo, evitarlo o quizás tirar de ello. Mientras Gordon Hiles firma desde el interior de la jaula, Mike, Walt y Wes esperan ansiosamente a que aparezca el gran tiburón blanco fuera de la protección que les ofrece la jaula. Van bajando lentamente hacia el fondo del canal para que no se les vea tan claramente. Con unos movimientos que se han ido perfeccionando a través de cientos de millones de años, un gran tiburón blanco emerge de la turbia penumbra. Desde la jaula, Gordon puede ver a los tres submarinistas cómo se van desplazando por el fondo. Como apenas sí pasa la corriente por el canal, pueden permanecer en sus posiciones justo debajo de la seguridad que les ofrece la jaula. Con todo, es un momento muy tenso. Pero el tiburón solo está interesado en el trozo de carne que está suspendido cerca de la superficie. Aparece un segundo tiburón por uno de los costados y pasa muy cerca de la jaula sin prestar mayor atención a los hombres que se encuentran debajo. Al quedarse sin película, Walt vuelve a la jaula, mientras que Mike y Wes echan un último vistazo y emergen en la superficie. desde luego que lo hemos visto. Me quedé sentado y me separé un poco de los demás. Miré hacia arriba y vi cómo mordía el cebo. Hice unas bonitas tomas mirando hacia arriba, justo hacia donde él. Que no te entre el pánico. Bueno, es un gran tiburón blanco. Eso es lo que es. Ha sido emocionante. ¿Ya? Luchando contra unas condiciones imposibles con el fin de hacer el trabajo que consideran vital. El proyecto sigue adelante con sus estudios y espera revelar los secretos del depredador más grande y menos comprendido de todos ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!